Hola amigos y amigas de Acá Entre Nos, soy Memo Salgado, bienvenidos a un jueves más de Palomitas, un jueves más de que veremos hoy y hoy lo estamos grabando en la noche, no sé, más mood, mejor mood, más a gusto, más rico. Estas son las recomendaciones. Y el primero de ellos es el programa de Juegos Locales, un programa de 8 capítulos que van a encontrar en Netflix. Juegos Locales es un programa de 8 capítulos en el cual nos llevan alrededor del mundo y nos presentan deportes tradicionales, típicos y divertidos de ciertos lugares del mundo. Por ejemplo, viajamos a Florencia, Italia, donde nos presentan el apasionante y violento Calcio Histórico, que es un deporte que es una combinación entre rugby y boxeo. Vemos también el tranquilo pero peligroso buceo libre de Filipinas o también conocido como el Apnea. También nos presentan el Girl Power del Texas Roller Derby de Austin, Texas o el divertido pero bizarro Congo Catch Fetich, que es una combinación entre lucha libre y rituales vudú. Y bueno, pues así nos llevan a diferentes lugares donde nos presentan estos deportes, no muy conocidos, pero no por eso dejan de ser interesantes y divertidos, así como la gente que los practica. Encuentran historias fantásticas por parte de ellos. Juegos Locales, como les mencionaba, es una serie exclusiva de Netflix y bueno, pues la primera temporada consta de 8 capítulos. Vale mucho la pena, la verdad, te abre un poquito más el panorama y de las tradiciones y deportes que se juegan alrededor del mundo. Les voy a decir, mi favorito es por ejemplo la lucha libre esta que practican en Congo, que tiene esos tintes ahí con rituales vudú, la verdad, está muy divertido. Y pues bueno, les digo, es una variedad, son deportes la verdad, muy entretenidos, muy divertidos, con mucha tradición, entonces pues chéquenlo. Ahora, si tienes ganas de algo de tensión, de estresarte y de que te mantengan al borde de tu asiento, bueno, pues la siguiente recomendación te puede interesar. Y es la película de 7500, una película exclusiva de Amazon Prime Video. La película nos habla del piloto de aviones comercial Tobias Ellis, en el cual en un vuelo de rutina que está volando de Berlín a París, un grupo de terroristas intentan secuestrar el avión en el que viajan. Y aquí es donde arranca la tensión de este thriller, donde el piloto debe elegir entre salvar a los pasajeros del avión y ceder ante las peticiones de los secuestradores o seguir con el protocolo de seguridad y evitar un ataque terrorista. La película tiene una duración de 96 minutos y tiene un muy buen ritmo y es dirigida por el alimán Patrick Baldrath y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Les diría quiénes son los otros actores, pero la verdad pues son nombres que están un poco difíciles de decir, son nombres, no puedo ni hablar. Son nombres un poco difíciles de mencionar ya que uno son alemanes y cosas así, entonces la verdad voy a hacer el ridículo intentando no decir sus nombres. Pero son muy buenos actores, eso sí les voy a decir. Muy buena tensión, muy buen ritmo, me gusta el donde está ambientada la película, que es en la cabina del piloto. Eso sí, échale mucho oído, si tienen audífonos o si le van a escuchar con un humtier también vale mucho la pena porque el mismo audio te causa tensión, ya que la vean van a entender de qué sonido es el que está hablando, que dices, ay ya por favor, ya que pare. Pues ahí están mis dos recomendaciones amigos, ya saben en Netflix juegos locales y si tienen algo más, si tienen ganas de algo más estresante, de un buen thriller, bueno pues chequen la película de 7500 que van a encontrar en Amazon Prime Video. Nos vemos la próxima semana, saludos a todos, gracias por seguir acá entre nos, ya saben pronto vamos a regresar, pero por lo pronto manténganse en su casita, saludos a Dani Estrella. Nos vemos el grado, nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!